Bienvenidos una vez más a Cocina con Teti, un quinoa. Vamos a arrancar primero mostrándoles cómo se debe lavar la quinoa, cómo se debe hacer el proceso previo antes de cocinarla. En una bolsita que compré en la dietética, 200 gramos de quinoa, hay que dejarla en remojo toda una noche y después vamos a enjuagarla varias veces hasta sacarle el sabor amargo que suele tener la quinoa. La quinoa tiene hidratos de carbono, aproximadamente un 6%, en estos 200 gramos, proteínas, cerca del 8%, tiene líquidos, azúcar, fibra, sodio, calcio, hierro, entre otros. Lo bueno con la quinoa, se pueden hacer un montón de preparaciones en ensaladas, en postre. Bueno, ahora vamos a hacer la leche de quinoa. Habíamos dejado la quinoa en remojo toda la noche y lo que vamos a hacer ahora es primero colar esta quinoa y enjuagar varias veces, entre 7 y 10 veces o lo que sea necesario hasta que el agua salga bien clara y eliminamos todo el sabor amargo que contiene la quinoa debido a las saponinas. Ahí eliminé el agua, volví a poner, lo que vamos a hacer es hacer lo siguiente, se va enjuagando cada vez así, frotando bien para eliminar todas las saponinas, todo el sabor amargo. Si ustedes se pueden ver, el agua no está clara, está turbia, así que vamos a enjuagar y a repetir este proceso varias veces hasta que quede el agua transparente. Muy bien, yo lo lavé cerca de 11 veces hasta que el agua saliera bien clara. Ahora voy a poner a cocinar previamente y por cada taza de quinoa vamos a colocar dos tazas de agua. Se cocina 15 minutos y vamos a hacer dos recetas en el próximo video. Después les voy a dejar el link de unas berenjenas rellenas con quinoa y por el otro lado, parte de esas quinoa cocidas las vamos a utilizar ahora para hacer la leche de tibua. Bueno, vamos a cocinarlo. Bien, ¿qué nos había quedado entonces para hacer la leche de tibua? Simplemente agregar una taza o la quinoa que hicimos en la preparación que ya estaba previamente cocida. La ponemos en la licuadora, le agregamos dos tazas de agua primeramente y luego vamos a ir viendo según la consistencia que cada uno quiera. La quinoa que agregue son aproximadamente 200 gramos. Vamos a agregarle dos tazas de agua. Dos tazas de agua primeramente. Y vamos a ir viendo la consistencia. Si lo quieren más líquido le agregan un poquito más de agua pero es mejor empezar por poco y no pasase. Una vez licuado, yo le agregue en dos tazas de agua. Le voy a agregar apenas un poquitito, poquitito de esencia de vainilla. En mi caso, esto es opcional. Y un chiquitín de canela que también es opcional. Volvemos a licuado un poquito más para mezclar bien. Bueno, ahora filtramos. Como había dicho en la preparación de la leche de avena, que también les dejo el link, se filtra. Colador muy fino con un trozo de tela de algodón bien limpio, por supuesto. Alguna gasa o algunas bolsas especializadas para filtrar leches digitales que se consiguen por interno. Vamos filtrando todo. Bien, este es el residuo que quedó. Acá tenemos la leche de pibua. Los invito a preparar y a probar nuevos sabores y sabores más sanos. Los invito a preparar los sabores y sabores más sanos.